qué onda amigos cómo estamos bienvenidos a otro vídeo en este tu canal que espero que sea tu canal favorito porque si estás acá significa que estamos haciendo bien las cosas gracias a todos los que han estado apoyando el canal con cada like cada suscríbete lo aprecio mucho y y esto es una parte del vídeo antes que empecemos lo que vamos a hacer ahora que darte 5 segundos para que puedas ahorita mismo suscribirte darle like compartir porque eso ayuda al algoritmo es gratis no te estoy cobrando por eso porque porque youtube dice bueno mira esta gente le está gustando este contenido vamos a poner solo más personas porque significa calidad entonces pues nada vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo mucho no les puedo explicar en instagram facebook twitter snapchat a tick tock no tomar no no lo voy a mentir no tengo ni tiktok ni snapcha ni nada pero si me lo estaba preguntando por instagram y siempre me dicen david qué crees acerca de este tema tú qué crees cuál es tu opinión acerca de esto y vamos a hablar hoy drumroll please vamos a hablar acerca de cómo encontrar la persona ideal para tu vida o cómo cómo saber cuál es la quién es la persona ideal para tu vida y ahí y hay muchas ideas muchas tendencias muchas ideologías acerca de este tema yo te quiero compartir mi punto de vista que para nada soy un experto porque soy soltero pero te voy a compartir mi punto de vista de lo que yo creo cómo funciona lo primero que vamos a ir al grano y decir es que dios quiere que tengas una relación porque lo sabemos porque en génesis 2 dice dios que está creando todo verdad dios se crea la luz la oscuridad y se mira esto es bueno dios crea la tierra el mar y dice mira eso es agradable esto es bueno pero crea al hombre y es lo primero que dice en génesis 2 1 dice no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y yo creo que dios pensaba mira david pobrecito va a necesitar ayuda porque un poco distraído si si va no es bueno que david esté solo entonces ese es un ejemplo muy tonto y práctico pero de esa manera dios dice no es bueno que el hombre esté solo entonces corramos del punto diciendo que dios quiere que tengas una relación ahora hay personas que bueno que tienen este don de continencia quiero saludar por acá hay personas que a ver que pueden ir como a ver cómo sabes si tienes este don de continencia simplemente has pasado por la calle cuando sales a caminar y no te ha llamado la atención nadie a la hora de hablar con alguien no te interesa tanto o no no dice mira me gustaría pasar más tiempo hablando con esta persona tal vez no siente en tu corazón ese de anhelo ese deseo de tener una familia de casarte de tener hijos y está bien es un es otro diferente don pero hoy vamos a enfocarnos acerca de las personas que si dicen david yo si quiero tengo en mi anhelo en mi corazón en mi anhelo es mi anhelo yo tengo una canción que se llama así de hecho es mi anhelo david encontrar a esa persona ideal y aquí es donde vamos a entrar en estos puntos dios te desciende alguien y te tiene congelado a eugenia tiene congelado genia aquí arriba y dice no david ya cumplió 26 años david necesita eugenia ahora mismo ya entonces vamos a descongelar la vamos a bajarle que la tierra y que un día caminando david o jugando fútbol por ahí en un parque se le encuentre de repente y amor a primera vista y ya se armó o está la otra ideología de que no tú selecciona si dios no tiene que ver yo creo que es un poco de ambas yo creo que es un poco de ambas y te voy a empezar a explicar lo primero el primer filtro que yo te quiero compartir a la hora de que digas bueno necesito examinar si esta persona es una persona que puede ser ideal para mí el primer filtro que te pongo te pongo es alguien que crea en dios junto a ti son muy importante ni la biblia lo siempre lo describe como este yugo desigual pero en el clases 34 dice porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayera no habrá segundo que lo levante esto se refiere a que a ver tú necesitas a alguien que sea a tu lado y que cuando caiga cuando cometas errores te pueda levantar puede orar por ti pueda darte una palabra de aliento una palabra de fue puede decir hey dios está con nosotros saldremos de esta al contrario dice que si estás con una persona que quien no cree en lo mismo que tú que no cree en dios pues simplemente dice que va a estar solo que cuando cayera es no habrá segundo que te levante esa persona no te va a poder apoyar en la palabra no te va a poder una palabra de fe de fortaleza entonces necesitas alguien así yo yo apuntaba esto y este punto igual y te sale por aquí abajo o lo que sea dice necesitas a alguien que esté contigo y que pueda orar de rodillas cuando las cosas se pongan difíciles y también necesita una persona que pueda alabar a dios de rodillas cuando las cosas se pongan bien y cuando las cosas no alcances metas cuando alcances tus metas tus deseos los anhelos que dios ha puesto en tu corazón cuando te acerques a los propósitos cual por lo cual él te ha llamado en esta tierra necesitas a alguien que esté contigo y te puede decir david juan maría te puede decir oye porque no vamos de rodillas y le damos gracias a dios porque si estamos aquí gracias a él gracias porque hemos alcanzado esto que nos propusimos entonces necesitas a alguien así en tu vida lo segundo alguien que corre en la misma dirección pablo es muy muy certero en esto él habla acerca en segunda timoteos 4 7 dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera se refiere a la vida a la vida cristiana como esa trayectoria una carrera son todos estamos corriendo esta carrera en una dirección todos vamos a una misma dirección y el segundo filtro es que es alguien que corre en la misma dirección porque tú puedes estar corriendo así en esta dirección de que dios sabes que quieres dedicarte full time a ministerio tal vez quieras ser misionero e irte a la india quieras irte a china hay muchas cosas pero supongamos que este sea el ejemplo más básico te quieres ir a china de misionero y estás en esta dirección corriendo persiguiendo el propósito por el cual dios ha llamado a servirle y estás acá y de repente estás así pero te pasa una muchacha que a ver cree en dios que igual te gusta te llama la atención pero al final está yendo en otra dirección y ahí es lo importante a ver si ella está yendo hacia acá y porque quiere ser enfermera doctora quiere enfocarse en la salud pero tú quieres ser misionero y mudarte a china no sé qué tan compatibles sean esos caminos esas direcciones no la palabra es que no va a ser idónea en el sentido de que ella está enfocada en otra cosa dios la demás tal vez en esto de la salud y tú estás enfocado en esto y yo está llamado en esto de la misión entonces yo creo que hay que ser un poco cabeza fría y entender de que no se necesita mucho pensar de él sí de que ok pues simplemente esto no funcionaría no y no es que no crean dios si es una muchacha de un gran corazón y lo que sea pero vamos en direcciones contrarias entonces ese es un ejemplo básico que quería poner pero volvamos estás corriendo tu carrera estamos así yendo en esta dirección dios está llamado a esto pero entonces dios de repente cuando estamos persiguiendo cuando somos fiel en lo poco cuando estamos ahí siendo consistentes en lo que hacemos pues el señor empieza a poner a personas a nuestro lado que empiezan a avanzar y tú vas corriendo y ves que está aquí a tu derecha a tu izquierda y el señor pone a estas personas y tú dices mira alberto va en la misma dirección que yo y me llama la atención este es el tercer punto que tiene que llamar la atención porque si no te llama la atención a ver yo sé la belleza se va el propósito permanece yo sé todo eso pero al final del día una ocasión muy interesante que yo le dije esto a mi mamá yo en la noche cuando me vaya a dormir no me voy a ir a acostar con su propósito me voy a acostar con ella es decir entonces si no me llama la atención por más hermoso propósito que tengamos juntos me tiene que por lo menos entrar por acá primero no por los ojos por lo menos en los hombres no sé las muchachas tal vez sea un poco más diferente pero en mi caso es así entonces a ver tiene que hacer alguien que te llama la atención quitemos eso un lado y dejemos que es algo lógico te llama la atención entonces estás corriendo y hay unas personas que el señor pone en tu vida que te llama la atención y que van en la misma dirección entonces ahí ya yo creo que es decisión de uno aquí ya es mi respuesta como yo creo que funciona yo no creo que dios tiene alguien congelado que te lo baje y dice ya es tiempo simplemente yo creo que el señor pone personas a tu lado cuando estás corriendo y enfocado en tu propósito y ahí nos toca decidir a nosotros ahora cuáles son algunas cosas en las cuales nos podemos apoyar a la hora de poder elegir y decir bueno a ver si hay opciones como elegir la mejor o como decidirte por una yo creo que es muy importante estos factores lo que creen tus papás porque aunque no lo creas tus papás son unas personas muy sabias que han vivido más que tú y ven las cosas más desde un punto más práctico que lo caliente del enamoramiento de que te gustó tal persona tus padres tus líderes espirituales las personas que dios ha puesto sobre tu vida ese consejo es muy valioso y tres la paz es decir el señor nos permite a través del espíritu santo sentir paz en nuestros corazones cuando cuando vamos a tomar una decisión y poder decir ok si mis padres están de acuerdo si mis líderes están de acuerdo si yo siento paz en mi corazón a ver amigo amiga yo te digo por qué no darle por qué no por qué no hacerlo por qué no ir por ahí vamos a hacer un resumen general primero dios quiere que tengas una relación lo vemos en génesis 2 1 primer filtro alguien que crea en dios junto a ti alguien que en los momentos difíciles te pueda levantar como dice eclesiastes 4 que te pueda levantar y en los momentos difíciles se pueda arrodillar contigo y decir hey aquí estoy contigo hey dios no nos ha abandonado dios es fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana y alguien que en los momentos de victoria de triunfo puedan decirte oye por qué no alabamos a dios y le damos gracias por su bondad por su misericordia porque si hemos llegado acá es gracias a él segundo punto alguien que corra en la misma dirección alguien que corra en esa dirección por la cual tú estás corriendo en ese propósito que dios te ha llamado a hacer dios te pone a personas a tu lado y tú vas viendo y diciendo ah mira esta persona va a mi lado me gusta y ahí es donde entran la parte de tus líderes tus pastores la paz que dios pone en tu corazón y tú dices mira me gusta me llama la atención vamos corriendo en la misma dirección mis líderes lo aprueban mis padres lo aprueban tengo paz en mi corazón amigo amiga que esperas dele dele que es por ahí si tienes paz en tu corazón y todas estas cosas alinean dele entonces bueno esa es mi opinión personal acerca de este tema hay muchas opiniones pero bueno quería dar mi opinión acerca de este tema y espero que haya sido de misión para tu vida si lo ha sido compártelo compártelo con algún amigo que creas que lo necesita escuchar que está metido en problemas y está metido medio en relaciones que van en otra dirección enseñarle este vídeo y que pueda él ver y entender que bueno que tal vez necesita cambiar algo no entonces bueno gracias por el apoyo que le han estado dando no sé si han visto hemos mejorado en calidad vídeo iluminación sonido aquí vamos mejorando vamos haciendo las cosas mejor para ustedes para que puedan tener el mejor contenido posible posible siempre entonces nada se agradece cada like cada share cada subscribe se agradece un montón nos vemos con más vídeos muy pronto chao chao y y